Buenas noches conmigo, ¿cómo estamos? Te digo, ¿cómo estás? ¡Tira! Enseguimos así, 2, 9, ok Llega rayos del sol, tus manos en la arena Y ve cómo se corre, tu pie dorada y morena Ahora sí me dice que son Llega rayos del sol, tus manos en la arena Y ve cómo se corre, tu pie dorada y morena Llega rayos del sol, tus manos en la arena Y ve cómo se corre, tu pie dorada y morena Manita loca, cosita linda No haces el cuento, es que eres muy linda Cosita linda, te vuelves loco Quiero chuparte muy poquito a poco ¡Vamos! 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 Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Ahí nos va, díselo. Oye, mami. Oye, mami. Me des en vivo, ya tú sabes. Buenas noches, contados. ¿Cómo estás?